Seguimos adelante Te vi con él y me reí Pero al voltear triste lloré Te vi con él y me reí Pero al voltear triste lloré ¿A dónde iré? ¿Qué es lo que haré? Con esta pena en el corazón Te vas con él, yo me quedo aquí Llorando triste y sin tu amor Canciones del recuerdo Canciones para ti con amor ¡Gracias! ¡Gracias! Te vi con él y me reí, pero al voltear triste lloré Te vi con él y me reí, pero al voltear triste lloré ¿A dónde iré? Es lo que haré, con esta fe en el corazón ¿Qué vas con él? Yo me quedo aquí, llorando triste y sin tu amor Te olvidaré, en las cantinas te olvidaré Te olvidaré, de tus engaños me olvidaré Te olvidaré, en las cantinas te olvidaré Te olvidaré, de tus engaños me olvidaré Te olvidaré, en las cantinas te olvidaré Me olvidaré, de tus engaños me olvidaré Te olvidaré, en las cantinas te olvidaré Te olvidaré, de tus engaños me olvidaré Producciones musicales Cajamarca Estudio de grabaciones Noralí Te canto para ti Música 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 ¡Gracias!